hola soy iria y este es el podcast video blog de tejido y crochet número 57 en él te voy a explicar de proyectos finalizados de tejidos que llevo un curso y un vídeo cortito de una excursión que hicimos bien te recuerdo que mi instagram es agulles sanfils si eres nueva por aquí pues te invito a suscribirte si te gusta el contenido que encuentras en el vídeo también lo puedes compartir porque si crees que hay alguien que le puede interesar pues a mí me serviría mucho para que nos conoce me conocieran mucha más gente vale qué más te voy a explicar pues nada más tengo hoy la cabeza como el desorden que hay detrás mío porque decidí grabar dos o tres veces durante el día y al final la luz no me ha acompañado y he tenido que quitarme las gafas y digo sabes que que ni ordeno ni nada a la semana que viene será otra imagen la de detrás porque creo que voy a hacer un poquito de limpieza bueno de limpieza no de quitar cosas porque de limpiar ya limpio pero las vuelvo a colocar otra vez pasó el plubero y las vuelvo a colocar otra vez bueno me he tenido que quitar las gafas porque a entonces sí que se me veía mucho muchísimo la luz reflejada en el cristal me la pondré cada vez que tenga que leer alguna cosa pero en un principio si puedo pues esta vez no no sé qué hacer si alguien me lo explica cómo podría grabaros y que no se viera el circulito o la lo de la luz pues ya no sé de hacia dónde ponerme me lo explica y si alguien sabe muy bien gracias perfecto pues primer proyecto finalizado son unos calcetines vainilla cortitos que me he hecho tienen vueltas cortas y he aprendido a hacer rayas bueno al menos es ya sabía hacer rayas pero que tuvieran el menor salto posible para que veas el menor salto os he dejado un vídeo hace un par de días atrás a la que suba este 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 vídeo este podcast vídeo blog no pues os he dejado un un vídeo como aprendí gracias a ver un tutorial que encontré de una podcaster que a veces me salta y veo no que es de habla creo que inglesa bien bien no te sabría decir de qué el lugar es pero me enseñó que su madre le había enseñado este salto y en el vídeo anterior a este encontraréis ese tutorial sobre cómo hacer mejor el salto de la del de la raya así que no se vea tanto oye queda perfectito queda buenísimo bueno pues es un como se llama un tanto por un lado como por el otro lo estoy haciendo bien si es este lado ahora ha quedado bien ha quedado bien es que no veo si es la raya por acá no no si os lo estaba enseñando bien la raya ves las alguien me preguntó lo lo de subir esta es la raya lo de subir las las líneas de hilo para adentro como te para a ver que te lo voy a enseñar a ti a quien me preguntaste es cómo subía las hebras del del cambio de color pues las voy acompañando así creo que se ven bastante bien bueno a ver si puedo las voy acompañando así ves yo la voy acompañando de esta manera creo que se ve bastante bien como la acompañó en este de aquí hay una no no he rematado veo estas dos hebritas de las demás sí que las tengo rematadas pero estas dos no sé por qué no han quedado rematadas o hay alguna la de abajo creo que tampoco la de aquí tampoco la remate bueno ya la remataré cuando me los vaya a poner que me molesten pues los remataré las hebras pues así es como yo subo las hebras siempre tienen que estar muy flojas para que no tienen y no se vea la marca por fuera de que el de esto a ver por dónde está no es este lado el calcetín tiba no esto es cuando lo hice la primera vez que veis que sí que hay el salto y ahora en esta vez que he hecho de la manera que explicó aquella chica que es este lado aquí sí señor ves no se ve casi el salto creo que no lo vais a ver el salto queda 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 muy 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 bien sí que se ve un poquito la rayita porque escogí un color claro aquí pero ha quedado bien yo creo que me se puede dar un 7 en puntuación de de me ha quedado yo creo que me han quedado chulísimos es la primera vez que a simple vista veo una una subida de de cambio de color que no queda tan remarcada en mis proyectos no en los de los demás solamente mis proyectos tuve que se me acabó el hilo y tuve que hacer un poquito de de color cosa que en el otro no tengo tengo nada más que el cambio de color dos veces y aquí lo tuve que hacer porque me faltó para una vuelta y la de rematar nada pero al final todo me ha quedado cuadrado me gusta es un calcetín que empiezo desde la puntera con 12 puntos voy haciendo aumentos colocando una hebra en una vuelta y en la otra pues hago el punto y así hasta que tengo 30 puntos en cada lado de la aguja en magic loop después las cambio a las agujas cortitas y subo pues con dibujo sin dibujo todo lo que hará mi planta lo que necesito yo para de vueltas para llegar al talón no hacer el talón entonces realizo el talón de vueltas cortas que a mí me sale y me quedan medianamente bien de uno de cada lado me queda medianamente bien por no decir que me queda de 10 sería creérmelo mucho pero me suelen quedar bastante bien y ya le tengo no los rompo no he roto todavía ningún calcetín y durante el invierno los llevo siempre quiero decir que los voy turnando pero los llevo siempre después hice la altura esta vez cortita para probar porque siempre los he hecho altos de caña pero esta vez decidí hacerlos cortos después hice un elástico sorprendente no sorprendentemente elástico hice un elástico que ya os pondré un vídeo también de aquí unos días cuando tenga algo para una manga una manga o algo para hacer que aprendí a hacer este el cómo se llama este cierre no es muy a lo mejor muy bonito de aspecto porque queda así como bueno no se queda no queda mal del todo igual queda como muy a como te diría con arrugaditas arrugaditas si no sé cómo se llaman pero así con un poco de vuelo pero una vez está en el en el pie no se nota y bueno igual un día os hago un vídeo sobre el tema pues mi primer proyecto finalizado bueno no es el primero este ya lo he finalizado en marzo no porque el que llevo puesto en el cuello lo he finalizado en en febrero a un medio tiempo de finalizarlo y es el chal como se llama este chal esperaros que me tengo que poner las gafas interyard garden quiero decir os lo dejaré escrito por allí que se llama es en el jardín de hilados o una cosa así es un patrón gratuito con él participe en un en un cal o jardín de otoño no jardín de hilados jardín de otoño y no te voy a decir el nombre holstein grimm de holstein grimm de la diseñadora creo pero no está bien dicho lo acabo de leer y así tal cual y lo hizo para las lanas jarbo 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 o jarbo o jarbo no sé jarbo me parece y es os dejaré toda la información por aquí y yo con ello participe en un cal de que hacían este chal en un principio cuando se en el 2019 que lo que lo diseñaron pues hicieron un cal no del diseño y es un patrón gratuito y entonces pues pues yo en aquel momento no participe y el sa este año 2023 creo que fue en el 2023 estos dos primeros meses del 2024 o igual ya lo arrastraba de diciembre no recuerdo muy bien perdóname el sa por no haber mirado la información de cuánto duraba y de cuánto era el chal pero yo lo empecé hace poco y me uní al cal que ella había organizado y bueno en fin es un un chal asimétrico y el sa tiene un podcast que se llama ganchillear y hace tutoriales de ganchillo vale pues es un chal como podéis ver lo que vais a ver si lo tengo para arriba eso lo qué mal lo estoy enseñando sin mirar no a lo mejor vale si me pudiera tirar para atrás os lo enseñaría enterito más o menos bueno creo que ya lo vais viendo más o menos si no pues dejaré un un vídeo hay no para que me lo pongo os dejaré un vídeo con el chal más de cerca no bueno pues empezaríamos por una punta es de ganchillo se empieza por una punta te va dando unas un gráfico en un gráfico vas viendo la textura que dará el chal no todos son con puntos altos y cadenetas y vas haciendo un trabajado a veces es solamente punto alto otras veces punto punto alto y cadenetas cadenetas y bueno ir haciendo la forma de la flor con unos bueno aquí te hace hacer en esta zona de aquí te hace hacer unos abanicos bueno en fin se va haciendo para que haga la forma de la flor después pues volvemos a ir aumentando como veis tiene forma de flecha entonces cuando has llegado a esta sección de aquí si se ve bien a esta sección amarilla que un amarillo anaranjado o un mostazo anaranjado pues entonces ella esto es toda una pieza y entonces te dice el patrón que tienes que tomarlo aquí en esta zona de aquí y abandonar este lado que sería el que haría la 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 punta del dibujo no perdón y aquí te haría hacer una otra textura bueno una textura como unos abanicos al finalizar este finalizamiento pero yo no lo hice así lo dejé bueno normal y entonces bueno sin nada no en un principio entonces retome puntos y aquí retome puntos y hice una serie más de lo que ella pedía porque pensé que al utilizar un hilado que ella no había aconsejado pues me quedaría pequeño porque como no estaba bloqueado así era como yo lo veía y entonces hice una repetición más de estos tipos de calados y puntos altos no de con cadenetas y fui haciendo tantas veces hasta que a mí me apeteció ir reduciendo no al final pues hice otra vez la sección que ella pide en el va reduciendo y vas haciendo el dibujo a lo que digo a puntos altos y cadenetas y ella te va diciendo que lo acabes yo utilicé dos colores solamente para este chal pero ella la diseñadora te va dando diferentes colores según la sección y lo va marcando más hay quien lo ha hecho también de un color que es precioso y si no pues tú vas combinando el color que más te apetezca ¿no? vale pues yo al final lo finalicé como estáis viendo aquí con un punto picot ¿no? en ganchillo también porque no llevaba nada era con la nada más llevaba en esta zona de aquí en esta zona de aquí en esta punta era donde quedaba aquí en esta punta de aquí solamente llevaba el acabado todo el resto del chal iba sin el acabado y a mí me pareció que quedaba mucho más curioso y mucho más bonito a mi gusto y le hice todo un borde de punto picot alrededor del chal tanto por la parte de arriba que no se va a ver ¿no? que no hacía falta hacérselo pero a mí me apetecía hacerlo y después en la parte de todo alrededor como podéis ver queda súper o a mí me parece súper bonito las puntas después también si quieres pues te lo puedes atar aquí como si fuera una estos chales que se llevan ahora tanto como una sofiescar pero un poquito a mí me quedó así de pequeñito porque lo hice con una una lana finita que es lace ¿no? y un ganchillo del tres y medio pero hay quien lo ha hecho con la lana de K que es la que pide el patrón y les ha quedado bueno pues un chal con unas dimensiones muy muy grandes ¿no? pero yo siempre os comento ¿no? que a mí no me gusta llevar peso yo lo encuentro el chal muchas veces como un accesorio de decoración en vez de abrigarme así misma así mismo así como está que no sabía decirlo traducirlo pero así como está pues ya me gusta y como este también me me gusta que mis chales en muchas ocasiones el el efecto que tengan es dar vida a a lo que lleve de ropa por decirlo de alguna manera a veces más que abrigar porque si quiero abrigarme que hace frío me pongo cuellos que me queda todo más recogido y más así más bueno me cubre más por decirlo de alguna manera pero los chales también me los pongo por el frío pero suele ser menos más más bien a efecto decorativo en mi caso la lana que he utilizado es una lana muy 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 finita de a mal abrigo la hace no y las dos tanto la una como la otra son lanas que tienen en 50 gramos ya lo dijo una vez y ahora no me voy a acordar 430 metros y es babi 100% babimerino wall me ha gustado mucho esta es bueno ya las trabajo de hace mucho tiempo aunque parezca un poco increíble este año me ha dado por el mostaza o naranja o así los calcetines y el chal bueno pues que más contaros es un patrón que lo encontraréis gratuito en Ravelry después es un gráfico mediría 180 centímetros por 50 de alto es un buen chal por eso yo siempre pues voto por algo pequeñito no para decorar es un tejido en plano bueno un tejido en plano es a ganchillo yo lo he hecho con el ganchillo del 3 y medio pero hay quien la diseñadora y así según el el la lana o el hilado que escojas pues te pide un ganchillo del 4 es una de acá o es por porque pide un un ganchillo del 4 ahora dudo porque igual era una es por lo que ella nos pedía bueno pues nada más me parece que nada más os puedo decir de este he disfrutado muchísimo me gusta muchísimo el resultado y lo tejería el ganchillo lo tejería pues es muy rápido y me pareció que en un en una semana volaba en mis manos también tengo que decir que estos días ha habido menos movimiento en mi trabajo ya que bueno el mes de febrero es un poco más tranquilo ¿no? os digo que lo acabé el día 27 de febrero así que este mes de febrero ya tengo cuatro tejidos en mi en mis propósitos y los calcetines los hemos los paso perdón os he movido los paso a marzo muy bien pues ahora os voy a hablar de los proyectos en progreso mi primer proyecto en progreso y que he tocado muy poquito esta semana y voy a ver que creo que yo ya tengo estoy esto esto va va a coger mucha anchura ¿no? yo ya creo que ya no voy a hacer más ancho ahora voy a hacer todo a lo largo le voy a dar va a ser no voy a hacer más altura porque creo que esta altura ya es suficiente para un char por mucho que lo lleve arrugado pues creo que ya tiene bastante altura y ahora voy a hacer como si fuera una estola voy a tener con estos puntos voy a hacer siempre las mismas ondas y recto hasta que me dé para cerrarme el el chal alrededor del cuello o darle una forma bonita en el cuello pero no voy a hacer más ancho porque es que se es una barbaridad este es el Painting Babes del Stephen West y él hace chales muy grandes para mi tamaño y no me acaba de convencer así que estuve haciendo unas pasaditas y he decidido que tengo suficientemente ancho y me haré un chal de estas dimensiones que llevo ahora en el cuello y bueno este también lo estoy tejiendo con tres lanas de malabrigo lace que es una la natural otra que matizada y este color así como un verde azulado es más bien tirando azul que a verde pero bueno según lo veáis y quede porque la luz ya os digo que no es la mejor para esta vez porque lo estoy haciendo con luz toda artificial y entonces pues como que no me cayó no me no no da el es más azulado no sé si aquí se ve más que es como más azulado que verdoso ahí se veía como un verde vale pues este es el painting badness del Stephen West y tomo la decisión de no hacer más altura y voy a hacer como si fuera una estola de este chal es lo que voy a hacer una estola de este chal lo voy a finalizar con estas medidas ¿qué te iba a decir? os dejaré una foto y así veréis que va aumentando muchísimo bueno muchísimo pero va aumentando a la medida que lo vas tejiendo y yo ya creo que no lo voy a llevar son tipos de chales que no no llevo porque no me siento cómoda con ellos ¿no? vale el segundo proyecto que llevamos en curso es y que he finalizado y que no en curso la tendría que haber puesto en es la manta hice el bolsillo de la manta bueno os quería enseñar la manta del que he finalizado con el bolsillo de borreguito la cangumanta ¿no? que el Josep quería en un principio pues que le hiciera un bolsillito y así se lo he hecho en los pies de la en un extremo de la manta le he puesto y le he cosido un un bolsillo como veis esta es la cangumanta y la que la he crochetado durante este año 2023 y la he finalizado en el 2024 y la he forrado para poderle hacer el bolsillo que necesitaba para poner los pies porque siempre los tiene helados y entonces él quería una manta que le hiciera una manta de ganchillo pero que le pusiera la en un bolsillo en fin espero haber arreglado el tema de de la manta que es un proyecto finalizado y me lo no me he acordado y lo he trasladado a proyectos en curso por despiste si puedo lo habré puesto en el al principio en los proyectos finalizados y si no pues lo voy a incluir ahora lo habréis visto en este mismo momento habré hecho un corte que cuando me he dado cuenta he hecho un corte y ahora unos segundos después pues estoy aquí explicándoos esto segundo proyecto en curso que llevo es el Diggory Ben de la Isabel Kramer pues bueno le he dado unas cuantas bastantes vueltas y ahora me falta nada cuatro o cinco pasadas para poder para poder quitar las mangas separar las mangas no quitar separar las mangas del jersey ¿no? y entonces pues nada hacia abajo os dejaré la imagen del del jersey y veréis que bueno no tiene nada es un jersey bastante básico y lleva vueltas cortas es un jersey de arriba para abajo lleva vueltas cortas arriba y yo le he hecho unas poquitas en la zona ahora mismo en la parte de atrás le he hecho unas poquitas para que me diera un poquito más de subida en la zona del cuello lo trabajé con las agujas del tres en el cuello no lleva mucho elástico el de la diseñadora pero yo le he hecho un poquito más vueltas cortas y ahora he llegado hacia la zona de los aumentos que el diseño propone y le he dado yo unas dos o tres vueltas cortas más para que me diera subida en la espalda muy bien lo voy a separar y nada más he hecho esto lo estoy tejiendo con las agujas del cuatro y esta lana es de World Dreamers y es una mezcla entre algodón y lana y bueno tiene doscientos ahí me cayó la lana es que hoy sin gafas como que veo poco pero tiene doscientos veinte metros en cincuenta gramos vale yo la he trabajado porque así me lo me pareció a mí que me lo pedía el tejido y me gustaba como me estaba quedando bueno en fin nada cuando creo que cuando coja el agua pues va a quedar mucho mejor no tengo mucho más que decir es un patrón de la Isabel Kramer tiene una un color en la parte de abajo y también un bolsillo son dos cosas que bueno voy a probar es un color muy pequeñito en la parte de abajo que ya me estará bien y después lo del bolsillo me hace ilusión a hacerlo a ver qué tal se me dará espero que me vaya bueno que sea fácil y entendible el patrón para para poder hacerlo como veis es un un jersey básico que me irá muy bien porque no tengo tantos tengo muchos jerseys de color y no tengo tantos básicos y este año primavera esta primavera ya me servirá también para el septiembre pues quiero tejerme con lana o ya con algodón de manga larga quiero tejerme este tipo de jerseys así un poquito básicos de un solo color a lo mejor en esta zona de aquí para poder aprovechar estos chales tan finitos que me estoy haciendo y llevarlo encima como decoración como accesorio vale voy a coger que lo tengo aquí me había despistado un poco un poco en la bolsa llevo otro chal en curso el este chal que por ejemplo con el jersey que os acababa de no me vaya a caer todo por ejemplo este y este te chal encima fíjate tú si no voy a ir yo pues bien quiero decir que necesito básicos creo que sí que necesito en mi vida necesito jerseys que no tengan colorwork y sean unos colores neutros para poderme poner estos chales a forma de decoración muy bien este otro perdón que es que ahora voy a hacer un montón de ruido pero es que me cae todo y se me había enredado un poquito bien pues este es el siguiente chal que llevo en curso es el esperad Zipi Zipi os lo dejaré por aquí escrito os dejaré la fotografía de la diseñadora si es que se llama Zip pero la G esta no sé cómo nombrarla Zipi Zipi de la Knit and Pepper ¿no? es un un patrón un un chal de brioche y yo estoy enamorada de él muy enamorada quiero decir que también estoy un poco cansada de no adelantarlo a la a la velocidad que yo adelanto un chal ¿no? por decirlo de alguna manera o un proyecto pero me está gustando mucho muchísimo es precioso y la como veis la textura a brioche es por este lado así en clarito y por este en bueno en un color rosado más más unos colores un poquito más sobrios por decirlo de alguna manera pero a mí me gusta de las dos maneras quiero decir tanto me gusta este color así o diría que hasta más sí creo que es muy bonito y es un zig zag en en brioche lo pongo por aquí porque se ve más el contraste ¿no? pero ya os digo igual de ahí me gusta más el otro lado bueno pues es un un zig zag y es en una zona no no aumentas y en el otro aumentas y es un chal asimétrico también y lleva un icor a los dos lados tanto a un lado como al otro lleva icor y así pues queda mucho más recogidito y mucho ya 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 está pulido a la vez que lo vas tejiendo no hay que hacer ningún reborde o borde queda muy bonito las lanas que estoy utilizando como siempre soy muy partidaria de la lana malabrigo babimerino y en 50 gramos 430 metros y bueno es súper finita y sé que alguien puede asustar pero a mí realmente bueno como tejo con con el hilado así puesto así sin apretar ni nada que lo llevo suelto por decirlo de alguna manera pues no me da ningún ningún miedo ni a romperla ni a bueno ni me molesta voy subiendo no sé si es que entonces el tejido me sale más suelto y el virio ya lo tiene que es más más esponjoso pues me está dando de momento las medidas bien ahora ya hemos finalizado todos los aumentos que también está bien también me queda una altura para lo pequeña que yo soy ya me queda una altura bien y ahora tendría que empezaríamos la etapa de disminuir hacer el otro lado hacer el otro el otro extremo ahora empezaríamos las disminuciones muy bien lo estoy haciendo nunca por whatsapp y hola y lo estoy tejiendo con agujas del 375 de bambú porque hay puntos revés este priosh bueno este supongo que no porque podría hacerlo bueno tiene puntos alt punto jersey derecho y punto jersey revés y tiene bastantes del revés porque hay muchas vueltas del revés entonces yo para que no me moleste a la hora de tejer porque no sé alguien me preguntó y bueno os lo voy a no voy a hacer nada pero es que no sé cuando pongo la mano así para trabajar del revés y buscar la hebra como veis tengo que aguantarla porque si no me se escapa y a veces al tenerla que poner y llevar la hebra hacia aquí pues hay muchas veces en que se me escapa no se me con la aguja de metal se me resbala y tengo el punto aquí ahora estoy cogiendo unos pocos de puntos porque no veo si las gafas y estoy haciendo unos pocos de puntos pero cogería para hacer el el y se me dobla y lo tengo que aguantar tengo que aguantar todo el rato esto porque si no no sé no sé hacer el revés ¿me entiendes? y no y tengo que estar muy pendiente y es muy lento tener que hacer este revés así con la con la mano y el el metal de enseguida me había resbalado de aquí alguien me preguntó por el motivo de de porque utilizaba y me era tan tan como diría tan difícil o se me hacía pues difícil el hacer el o tedioso el trabajar del del revés y es nada más que por esto porque se me escapaba y entonces también se me escapaba antes de que pudiera hacer este gesto ahora porque lo estoy enseñando y enseguida me ha salido y he cogido más puntos llevo aquí un montón he cogido tres o cuatro para que me quede enganchado pero si es uno y a veces pues me patinaba y al hacer este gesto pues ahora porque lo hago así flojito pero te imagínate desde aquí no sé te explico de esta manera no me río es simplemente es porque no lo sé hacer mejor explicándote lo que quiero referir pero sí me cuesta echar la hebra sin que me patine la aguja del del de esto del 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 punto que cogería ¿no? sí este es el motivo por el que trabajo así con unas agujas de bambú bueno pues lo he dicho este es el zipi de la knitting knit and pepper no knitting knit and pepper y bueno es yo con mal abrigo y es una pasada de bonito o al menos a mí me lo parece y creo que necesito colores básicos para ponerme estos chales ya que vamos de cara al buen tiempo pues como si fuera un punto de decoración vale ¿qué más? pues en ya está llevo estos tres durante esta semana he hecho estos tres proyectos que es el jersey el chal zipi y el chal del babes que he estado repasando un poquito he finalizado el chal no sé no me acuerdo ahora mucho como se llamaba autum no recuerdo bueno esperarme un momento que ahora mismo pues como que el inter yard garden jardín de otoño no me acordaba para nada de lo que estaba diciendo muy bien pues otro proyecto que he estado trabajando estos días de esta semana ha sido la manta voy a empezar bueno ya os lo dije que iba a hacer la la manta una nueva manta y eso es lo que estoy haciendo bueno estoy haciendo tiene 24 la primera hilera he hecho no no he hecho más la primera hilera de 24 la anchura de la manta que voy a hacer a cuadraditos de estos de granny a un color tanto en color pues un color claro y después un color ahora he utilizado toda un un ovillo que va haciendo que cambia que va haciendo aprovechando que me había sobrado de hacer los mitones almena pues utilizo este este que es para calcetines este ovillo que es para calcetines 75% lana y 25% nylon y es de la de una tienda de un bazar que se llama mira que me lo sabía he ido nada más que una vez y sé que me lo sé y cuando Zeyman esto es cuando iba a decir cuando deje de grabar me va a salir pues se llama Zeyman y la otra es otra también me sobró de hacer la otra manta y también es algo pues no sé es de drops no recuerdo bien porque no tenía la etiqueta pero es de de drops no sé si es fabel o bueno algún algún color de estos la verdad es os estaba enseñando el revés todo el rato esto es mi revés tenía que enseñaros el derecho y bueno he ido combinando 24 cuadraditos voy a hacer de anchura ahora de momento de la de la manta ¿no? y ahora voy a hacer y ahora voy a hacer los otros 24 pero combinando donde haya el el de color voy a poner el blanco este blanco roto o así voy a hacer los 24 ¿no? después continuaríamos esta manta continuará todo el lateral todo el borde de la manta tanto la anchura como la altura llevará dos hileras ahora irían dos hileras para abajo de haciendo el mismo el el mismo dibujo o serie o serie de cuadraditos así tanto en los laterales como abajo llevará todo alrededor de la manta llevará dos hileras y os vuelvo a enseñar el revés dos hileras de de estos cuadraditos bueno me voy a a pegar un 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 panzón un panzón no sería la palabra no sé qué quiere decir panzón mucho me voy a pegar un hartón no panzón ¿no? un hartón de hacer cuadraditos de estos otra vez y voy a hacer una manta pues bueno si no para para tengo varias camas por en casa y si no se la voy a poner en la cama a la suegra porque me festejo muchísimo la padrina me festejo muchísimo el la manta que le hice la cangu manta y me dijo oye pues yo también me gusta yo dije pues oye igual va a ser algo bueno un proyecto que tenga tu tu cama o tu propósito bueno si tu cama va a ser un un proyecto o allí en el butacón o alguna cosa de estas que ya se sientan en un butacón pues también podría hacerlo como os he dicho las lanas y lo estoy tejiendo con un ganchillo del dos y medio de jilla jilla de estos así bueno es la primera vez que lo una de las pocas primeras veces que lo utilizo el otro los otros que tenía tenían otra forma este bastoncito de aquí era diferente ¿no? vale pues si os apetece ya sabéis por aquí por youtube vamos haciendo cuadraditos y el primer paso es hacer las dos tiras yo ya llevo una para iniciarme y después a continuación de aquí veremos porque esto no sé muy bien cómo lo voy a continuar será una sorpresa porque quería hacer puntos alrededor punto bajo alrededor pero claro si no tienes lo de allí nada más sería al principio de aquí y después para abajo no sé no me lo me lo estoy estudiando un poquito si tenéis alguna idea me me comentáis es por no hacer tantos cuadraditos de estos es por hacer otro punto punto bajo no punto alto pero sin necesidad de que sean los cuadraditos estos vale voy a replantearme esta manta que tiene mucha inspiración en las mantas de ropa de Pass Password si lo digo bien vale pues no tengo nada más que contaros espero que seáis muy felices estos días y que vuestros tejidos os vayan súper bien y bonitos vale entonces me despido aquí y os dejo el vídeo de la salida que hicimos a a un pueblo al que han otorgado un premio alguna revista de estas de fuera que no creo que sea de España como el pueblo más mágico o bonito o no recuerdo muy bien pero sí que es mágico y bonito de ver quiero decir con unas vistas es un pueblo pequeño y tiene unas vistas a todo su alrededor está como en en sí en un peñasco y todo su peñasco a lo mejor no traduzco muy bien perdonarme espero que las construcciones de hoy del vídeo de las frases tengan sentido y un sentido bonito al haberlo traducido y bien espero que os lo toméis así no quisiera ofender ni enfadar a nadie por que haya hecho una traducción un poco rara vale pues es un es el pueblo de Siurana pertenece a la ciudad bueno a la comarca o a la ciudad de Tarragona y es muy 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 bonito es muy pintoresco ya veréis que yo estoy en algunos pedrascos el Joseph me decía pero no estés porque él hubo ratos en que filmaba y me cogía a mí como punto de referencia para irse o bien para llegar con la con la cámara ¿no? de la imagen y me decía no estés tan estática porque realmente estaba un poco ya salgo muchas veces quieta para que no parezca alguna imagen o me coja con alguna expresión de cara pues no muy bonita pues me suelo quedar un poco quieta pero esta vez también me quedé quieta porque la vista es preciosa pero había una pendiente para abajo un cortado que te deja mucho que y a veces cuando me decía alguna cosa ya veréis que hasta me muevo como diciendo pero no me digas nada porque me voy a caer tengo miedo a caer ¿no? de tan cerca que yo me encontraba que no estaba muy cerca pero bueno estoy cerca del precipicio tiene un bueno no no estábamos a hacernos ningún daño ¿no? simplemente pues paseando por allí donde se puede y cogiendo la mejor imagen por decirlo de alguna manera así que si me veis un poco parada y quieta es que no las tengo todas conmigo con la distancia que se ve desde donde yo estoy para abajo muy bien pues nada más desearos felicidad y espero que nos veamos prontito adiós chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.